Bueno, hemos preparado por supuesto una agenda especial para que ustedes, mamis, papis, abuelos, tíos, puedan ir con los chicos a disfrutar. La verdad es que hay una agenda prevista en Mendoza para todos los gustos y también para todos los bolsillos. Esto es un adelanto, luego volvemos y hablamos de cine. Las vacaciones se convierten en uno de los momentos más esperados por los chicos. Mendoza, que ofrece opciones para todos los gustos, ya recibe visitantes de diferentes puntos del país. ¿De Córdoba cuándo llegaron? Esta mañana, esta mañana diez horas, nueve horas y media de viaje a Rosito, Córdoba. ¿Qué tienen ganas de hacer en vacaciones? Eso es lo de la nieve, también me gustaría hacerlo. Y no sé, conocer más sobre Mendoza. Conocer Mendoza, ya la segunda oportunidad que pude venir. Mientras los chicos imaginan el plan, los papás sacan cuentas. Es que hay alternativas que son económicas, pero otras no tanto. Por ejemplo, el Museo Cornelio Moyano, ubicado en el Parque General San Martín con entrada gratuita. Funciona de martes a viernes de 9 a 18.45 y sábados, domingos y feriados de 15 a 18.45. El serpentario es otra opción. El ticket cuesta 90 pesos para adultos y 70 pesos para niños. Funciona todos los días, de 10 a 20 horas. En este caso, una familia tipo debería destinar 320 pesos. Hay opciones más caras, como el entretenimiento que ofrecen los malls y shoppings. Para ir a los juegos, debemos pensar en destinar alrededor de 300 pesos. Si a eso le sumamos el menú de niños que ofrece una conocida cadena de comidas rápidas, hay que agregar 125 pesos por niño. En este caso, el total para una familia tipo asciende a los 650 pesos, sin contar la comida de los adultos. Por último, está la clásica opción de ir al cine, aunque se ha convertido casi en un lujo por los precios. La entrada general ronda los 180 pesos en 2D, por lo que una familia tipo gastaría 720 pesos solo en entradas. A eso, podemos sumarle los combos de Gaseosa y Pochoclo. El acuario es una de las visitas tradicionales, pero además accesible. La entrada general cuesta 50 pesos y la de los niños 25 pesos. Además, el ticket del acuario permite el ingreso también al museo del área fundacional. Sacamos a la gorda para que pasee un rato, que la pasemos bien. Nosotros somos de San Rafael, así que es la primera vez que venimos. Hoy día estábamos paseando por acá y decidimos pasar a visitar el acuario, a traerme la beba. ¿La primera vez en Mendoza? Primera vez. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les gustó? Ótimo. Ótimo, lindo, lindo. Comida muy rica, muy rica. Sí, me gusta todo lo que lo... ¿Qué probó, por ejemplo? ¿De qué comida? Chorizo. Maravilloso. Sí, sí, maravilloso. Bien, ahí teníamos entonces una parte, la verdad es que es muy atractiva la agenda y decíamos, ¿no? Para todos los bolsillos. Y también ir al cine, sin dudas, es uno de los atractivos de los chicos. Miren, Hotel Transilvania 3 se estrena este jueves a nivel nacional. Yo tenía que llevar a una vecina al cine, que me pidió que la lleve. Dale, podrías llevarla al cine. Ojo que aumentó el cine. ¿Aumentó la entrada? Sí, al menos así más se duraron. En Cinemar, por ejemplo, me dijeron que ya estaba previsto de enero el aumento que se iba a producir ahora. Justo para el receso. Qué claro. De modo que si vas con tu vecina, tu esposa y uno de tus hijos... No, 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 con la vecina, solo la vecina, ¿no? Porque sale caro que vamos todos juntos. Pero ella tiene 22. ¿Esta película está como para ella? No, ya después te voy a recomendar otra cosa. Estamos en vacaciones de invierno. Mario, por favor, escúchame. El combo de pororo, 250. Que me preguntaban. Dulce, salado, lo que quieras, con cuaseosa. Es lo mismo. Pero bueno, Hotel Transilvania va a estar, entonces, este jueves llega a las salas. Es como el atractivo de las vacaciones. Esta es la tercera entrega. Pero no solamente en las salas comerciales, sino que, por ejemplo, en el Cine Universidad también se va a estrenar. No este jueves, si no ustedes saben que llega una semana después, pero llega. Eso es interesante. Allí las entradas cuestan 130 pesos. Es un poquito más accesible. También en el Cine Universidad llega Jurassic World 2, que se está exhibiendo ya hasta el próximo miércoles. Entonces, allí las entradas tienen un valor de 100 pesos y también es un poco más accesible, tal vez teniendo en cuenta más chico, no yendo a una sala comercial. En el Cine Imperial de Maipú, también el valor de las entradas va a estar desde los 100 pesos. Y allí van a poder disfrutar de Jurassic World 2 y también de Los Increíbles 2. Otro de los grandes tanques que se han previsto para estas vacaciones de invierno, que si bien ya se estrenó, sigue en cartelera y es un gran atractivo para los más pequeños. La verdad es que son otras opciones a los cines comerciales, estas salas locales, muy atractivas, por cierto, con funciones mucho más, digamos, o sea, hay muchas más funciones en las salas. La oportunidad de que los chicos puedan ir a distintos horarios también, no en uno establecido. Y la verdad es que también ellos me han asegurado que son opciones diferentes. Es verdad, llega un poco más tarde el estreno, tal vez, pero la entrada es mucho más accesible. Y ahí se nota la diferencia. Ahí marcas la diferencia y los padres también pueden, entonces, de esta forma, tener la oportunidad de llevar a los chicos al cine. Ahora, pero tranquilamente podés ir al cine antes de las vacaciones o después de las vacaciones. Tal cual, sí. ¿Por qué ir en medio de la vacación? Bueno, pero porque a veces los padres o no tienen tiempo o no disponen del dinero. Vos imagínate que muchas familias, incluso, tal vez para vacaciones de invierno, como el único atractivo es el cine. Bueno, voy a invertir mil pesos para llevar a los chicos al cine. Y es la única salida que tienen, ¿entendés? Entonces, bueno, por eso esperan las vacaciones. Después, obviamente, Teatro La Gorra hay un montón, que después se los voy a ir diciendo a lo largo de la semana. Ayer me pedían, he pasado por WhatsApp un montón, así que se me murió el celular. ¡Uy, qué WhatsApp! Pero bueno, se los voy a pasar a usted por acá, obviamente, porque Teatro La Gorra también hay un montón de locales. Vale la pena, vale la pena.